Amiga, te envuelves Corazón herida El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede un amor Tu tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por la vencida Te vale todo si es que lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo el ser lo di Intento un modo No es posible que se pueda querer más Pensando si lo perderás Y si eres el dolor Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has pedido Todo el ser no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado a otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has esperado La forma de buscarlo en el amor Quizás la cosa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error Todo el ser Todo el ser Lo de tu amor Imposible que se pueda querer más Pensando si lo perderás Y si hay que ver Lo habrás perdido Lo que has vivido Solo por ti No ser Tu nombre no lej52 El dolor Sucste Amor 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 ¡Sensacional! No, 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 no. Increíble. La ovación, el aplauso de pie. Mira lo que está pasando acá. Erika, ¿quién quiere partir? Yuri, que estás de pie, quiero partir contigo si querés. Porque no puede ni hablar de la emoción. De verdad, qué tremendo show. Me han dejado así, como si tuvieran muchos años en este negocio. Yo quiero, por ejemplo, decirte a ti, Taís. Yo me recuerdo que pasaste con tu papito cuando fuiste con el equipo de Beto. Y yo te quiero felicitar, porque fíjate que se ve que la sacaste de su zona de confort, Beto. Porque, Taís, este no es el estilo de música que tú normal cantas. Tú haces mucho garigol. Tú estás acostumbrada a hacer eso. Y aquí te contuviste y lo interpretaste. ¿Verdad? Porque este tipo de canciones es para no hacer tanto garigol. Porque si no, se pierde la interpretación. Porque es una canción de intérprete. 16 años. O sea, es como si ya hubieras vivido como mucho para cantar. Esta canción es de dolor. Esta canción es me dejó. Amiga, tú échale. O sea, es como para una persona que ya ha vivido mucho. Y eso habla bien de ti. Porque quiere decir que vas a ser una muy buena intérprete, mi amor. Tú tienes un futuro, nenita linda. Que de verdad, compañías disqueras, por favor, hagan algo. Te felicito, de verdad. De todo corazón. Es un honor, un honor tenerte. Un honor. Y bueno, Erika, automáticamente se ve, Erika, que tú eres más madura. Tu voz es impresionante. Te metiste tanto en la canción que sacaste lágrimas más. Y el pelómetro, ahí a todo lo queda. Tú eres una tremenda intérprete. Le doy su aplauso también a ella. Mis respetos. De verdad, que son de esas voces que uno dice, no, yo me quiero echar un gallo, así un gallo con esta mujer. No tienes por qué decirme nombre porque no te lo voy a pedir. Pero tú ya sabrías a quién elegir. No. Si me dices a mí, no. Cami, ¿usted podría elegir? No, no, no. Beto, la verdad es que mi, o sea, amigo, aquí te mandamos todas las fuerzas del mundo. Porque creo que esta ha sido la batalla más dura del día, sin excepción alguna. Vaya, vaya, qué concepto. Muchas gracias, Camila, muchas gracias. Guau. Gracias, Cami. Oye, mira, Beto, en pocos segundos, casi nada, tienes que tomar una decisión. Irremediablemente. Lo lamento, pero así es. Y no me... ¿Tú tienes clara la decisión ahora? No, no, te pregunto súper en serio. ¿Tienes clara la decisión ahora? Tienes que decidir, Beto. Espérate un momento, tienes que decidir. Esto es angustiante. Es terrible. No, no, es que... No, sí, no escucho nada. ¿Puedo ir a su conferencia? Sí, venga. Ok. Vamos a hacer reunión de equipo. Yuri, rompieron las reglas, que no sé qué decirte. ¿Por qué? Porque mira lo que dejaron. Hay conferencias, reuniones, seminarios. Están llamando a Países Bajos. Si están, mira, sí, mira. A ver. Ándale. Vamos a ir al bar. Alexander, ¿qué están diciendo? Bueno. Ya, buenísimo. Me encantó. Salió humo blanco, ¿no? Habemos papa. Mira, eso es lo bueno de estar en un grupo de gente talentosa que entiende que las oportunidades tienen que existir para las personas que tienen talento. Sí. ¿Quién sigue en la competencia es...? ¡Vamos, Juan! ¡Ustedes quieren ganarlo! ¡Vamos, Juan! ¡Deboi, Kime! Erika. ¡Erika sigue en competencia! El uno, el duele, la batalla impresionante. Un aplauso para Erika que continúa en competencia. Y mira, nuevamente, ¿ah? ¡Avanza! Ahí está, Erika, una voz increíble, privilegiada.